Nosotros somos Diablos Locos de México, sí señores y están acá en Bogotá porque es una banda que está muy de moda de música tropical mexicana o cumbia mexicana, ¿se puede llamar así? Pues básicamente somos cumbia y salsa, lo que tocamos, así es. Género tropical, exactamente. Así es. ¿Cuándo nace Diablos Locos y este amor que ha tomado Colombia con ustedes? Bueno, nace en el año 95, 1995, por el fundador José Luis Moctezuma, que es el líder, el manager. Montezuma es un apellido muy mexicano. Moctezuma. Moctezuma. No es Montezuma, Moctezuma, muy bien. Moctezuma, sí, José Luis Moctezuma, decide hacer la agrupación, cuando también allá en México hay una agrupación que, bueno, José Luis quería hacerle la competencia y allá se llaman Ángeles Azules y nosotros es Diablos Locos. Diablos Locos. Querían hacerlo Diablos Rojos, pero por una, una, un equipo de béisbol. Un equipo de béisbol, exactamente. Ah, claro, los Diablos Chivas, no, la Diablos Rojos de Guadalajara, ¿no? No, 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 los Diablos Rojos del béisbol. Ah, los Diablos Rojos, claro, que sí, habrá México también tiene mucho béisbol. Exactamente. Y muchos jugadores en grandes ligas. Exactamente. Y muchos músicos, porque ustedes, mejor dicho, para la música México, ¿no? Así es, exactamente. Ustedes han tenido muchos éxitos, hay una canción que yo he escuchado y que gusta mucho acá en Colombia, ¿cómo es que se llama? Si no la tengo. Digo, esa mismita, díganme de esa si no la tengo, tengo entendido que ese fue un éxito desde hace ya más de 20 años. Así es, así es, la verdad, digo, es un tema que llegó a nosotros, porque una persona se lo pidió a José Luis Miquasuma, que es mi papá, le dijeron, ¿sabes quién hizo que me abra esta canción? La verdad, este, pues, de último minuto se grabó, porque ya teníamos el tiempo contado en ese momento en el estudio, de último minuto se grabó y gracias a Dios fue un éxito. Qué bien, y digamos que con él se ha hecho carrera la orquesta, ¿no? La banda. Así es. ¿Cuántos músicos componen la orquesta? Somos nueve, ¿no? Nueve. Si es que ahorita se integró uno, ¿no? Entonces ahí se mueven las cuentas, pero somos nueve. Me dicen que tú eres el más reciente de los vocalistas, ¿no? De los vocalistas, sí. Sí, soy el más reciente, voy para mi primer añito. ¿Y antes estabas en otras bandas? Este, pues la verdad es que no, estaba en una, pero pues era más como por hobby, ¿no? Como por gusto, pero... ¿En Diablos Loco decidiste dedicarte a la música? Pues no, más bien siempre fue decisión, nada más que, pues obviamente, pues es estar buscando la oportunidad, ¿no? Trabajar para estar listo para ella y pues gracias a Dios y también gracias al señor José Luis que me dio la oportunidad. O sea, aquí estamos. Qué chévere. ¿Y tú cuánto llevas en la orquesta, en la banda? Yo ya llevo... Ustedes le dicen banda, ¿no? No, grupo. Grupo. Grupo, sí. Ah, ok, grupo, perfecto. Yo ya llevo trece años. Ah, pero mucho. Ajá, ya, este, bueno, menos que Luis, pero sí ya llevo. Ajá, llevo trece años y ahorita soy actualmente el director musical y las voces de Diablos Locos. Ah, pero estamos con uno de los duros y eres multi instrumentista o algo así. Sí, sé tocar todos los instrumentos, aparte de cantar. Sí, el timbre, eso es lo único que yo toco, el timbre. Sí. ¿Y tú, tú? Tú cuéntame de ti, tú eres hijo del fundador de la orquesta, pero no estás en la orquesta porque eres hijo, sino porque eres talentoso. Pues básicamente empecé desde abajo, empecé desde staff, acomodando instrumentos, jalando cables, y básicamente ya en la agrupación como tal ya tengo dieciséis años. Es decir, ¿te entraron desde los pañales? Catorce años tenía cuando entré. Qué chévere. Así es, catorce años. Que hayas crecido en este proyecto familiar, porque a final de cuentas... Pues mira, te voy a ser muy honesto, la verdad al principio no era como... No era como mi tirada, la verdad, no era como mucho en mi estilo, pero conforme fue pasando el tiempo, me fue llamando la atención, me fue gustando y gracias a Dios, aquí estoy. Qué chévere. ¿Cuánto tiempo tienen viniendo a Colombia? Estábamos ahorita haciendo cálculos más o menos, ya son diez años, diez años los que ya Diablos Locos ha pisado tierra colombiana y muy contentos, muy contentos porque a pesar de los años, nosotros pensábamos sinceramente que en cuanto llegamos aquí a Colombia, que a lo mejor esto era de dos, tres años y para atrás, ¿no? Y mira que ya van diez años y Diablos Locos sigue fuerte y fuerte cada día más. Entonces... ¿Qué es el Tomás? Exactamente, y es por eso que también les comentamos que ya estamos en nueva producción y para que estén pendientes... ¿Cuántas producciones lleva la orquesta? Ya son veintiséis producciones. ¿Qué? Pero eso es demasiado. Son veintiséis producciones. ¿Y quién compone todas estas canciones? Pues entre todos, sí, entre todas las personas ponemos de nuestra parte y ya se ensamblan en el estudio, ya detallamos y se van grabando, se van haciendo las letras, la música y todo y bueno, pues ya vienen nuevas alzas para Colombia para que estén ahí pendientes en las redes sociales. Usted que es el maestro musical y ya que Don José no quiso hablarme, yo siempre he tenido mucha curiosidad como una mujer antillana que soy, de por qué la cumbia que es tan colombiana se hizo tan popular en México. Bueno, pues más bien, pues ¿qué te puedo decir? Mira, en México también está la salsa, ¿no? Tanto que sabemos que en Colombia ha nacido la salsa, de aquí son los reyes de la salsa, también en México, pero la cumbia, sí, nosotros también lo tenemos identificado que ha sido... Una versión de ustedes. Exactamente, sí, sí, sí. Es un poquito más diferente acá la cumbia en sí de Colombia, pues es como la salsa, usan los metales, ¿no? Lo que nosotros lo conocemos como metales, que son las trompetas, los trombones, los saxofones y nosotros no, nosotros usamos sintetizadores, todo... ¿Y eso le da el color a la cumbia mexicana? Le da un toque diferente, ¿no? A la cumbia mexicana, exacto. ¿Y tú, 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 tocas, cantas cumbias, cantas salsa, cantas de todo? De todo lo que me pongan, de todo lo que me pongan, exacto. A lo mejor hasta el chiquitica, hasta que crezca. ¿Y tú, y tú tocas, cantas todas las, también cumbias, salsa? Sí, pues igual, lo que haya que cantar, ahí lo cantamos. ¿Y el maestro también? Sí, exactamente, de hecho en Costa Rica es lo que hacemos, ¿no? Bueno, tenemos muchos covers para Costa Rica, ahí grabamos lo que allá los conocen como mosaicos, que son popurrices, ¿no? Sí, sí, sí. Unos popurrices, exactamente, y son, la mayoría son covers que también hemos interpretado en Costa Rica y que en Costa Rica han funcionado mucho. Pues yo espero que después de esta entrevista se den una vueltecita por República Dominicana. Miren, a ver, pero no de esa en avión, miren, a ver, hay que motivar a don José, su director. Si nos invitas y vamos. Bueno, yo los puedo invitar, pero ustedes pagan. Ah, bueno, está bien. Tienen que ir por República Dominicana, yo creo que una banda como ustedes también puede gustar por el Caribe, por las Antillas, si gusta en Centroamérica, segurito que va por allá, no sé si han ido alguna vez a República Dominicana. No, pero sí, José Luis está trabajando en ello, para también ya abarcar un poquito más de territorio. Qué bueno. Pues estos son los diablos locos, estos jóvenes talentosos en esta banda, agrupación, orquesta, como la querramos llamar, cada país tiene como su manera de llamar las cosas. Entonces, síganlo en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Diabloslocosmx, Facebook, Instagram, Twitter, canal de YouTube, ahí van a poder encontrar toda la información relevante e importante de nosotros. Claro que sí. Los diablos locos de México, esta banda y estos jóvenes talentosos, a su director, don José, que no quiso dar la cara hoy, pero que es un señor muy querido. Esperemos que en algún momento sí nos hable. Le deseamos muchos éxitos. Ya saben, que sigan teniendo éxito por Colombia, que se animen a ir a República Dominicana y por todo el mundo. Muchas gracias. Diablos, así es, Diablos Locos de México, hoy acá con nosotros en Tacones Televisión para toda América Latina.